Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, capítulo 14, versos 21 y siguientes, y capítulo 15, verso 1. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor, y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.